Visión 2020 Noticias presenta Colombianos a la Vista La historia de los colombianos que ve el mundo Conduce Humberto Calderón Hola, soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio Colombianos a la Vista Ya saben, los personajes invisibles al contar sus historias Nos enseñan otras formas de ver la vida El día de hoy nos encontramos con un colombiano Que se encuentra en Pompano, Florida Ingeniero de sistemas, filántropo Y quien lleva el festival en su corazón Les estoy hablando de Carlos Fernando Andrade Horta Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Camila, mucho gusto De verdad que me place mucho compartir con ustedes este ratico Más o menos, y sí, aquí es de Pompano Beach, Florida Pompano Beach Estamos viviendo Pompano Beach Pero con la alegría y con la satisfacción grande De que aunque uno esté fuera de su tierrita natal Teniendo, yo siempre digo, mi sanjuanero aquí en el corazón El festival en el corazón Qué chévere, qué chévere Cuéntanos inicialmente, ¿cómo es que llegas a Miami? Siempre había pensado Bueno, trabajé en la gobernación del Huila 26 años Y siempre había pensado en vivir y explorar el mundo Salir, conocer Porque desde que estaba muy pequeño Solicité visa para venir Solicité viaje para acá Viajé a Panamá Viajé a Buenos Aires Viajé Yo quería como que experimentar una nueva vida Y experimentar No admirando a la gente Que se estaba haciendo en esos proyectos Porque eso es un proyecto realmente que uno hace nuevo Sino el de experimentar El de conocer otras culturas La cultura siempre me ha llamado mucho como la atención Y he estado toda la vida ligado ahí Yo dije, termino esto ¿Y qué hago? No, la vida no se acaba La vida tiene que continuar y seguir En un primer intento Estuve en Nueva York Estuve un tiempo en Nueva York Me gustó muchísimo Pero pues cosas del destino Estaba muy ligado todavía con la gobernación Me devolví a la gobernación Y yo dije, no Esto me encanta más por fuera Otro idioma Aprender las cosas Pero sintetizado Regresé Renuncié a la gobernación Me quedé Cuando volví La voz sorpresa Que había estado como muy ligado Al especial del bambuco Se crea la corporación La corporación La corporación de San Pedro Y la doctora Fanny Me da la oportunidad De manejar la dirección Directa del reinado nacional Del bambuco Ese año Muy feliz De haber cumplido Esa meta tan grande Y de ese sueño grande Uno tiene un sueño De llegar hasta la cima Y llegué a la cima Y yo no me di cuenta Cuando me di cuenta ¡Uh! Director del reinado nacional Del bambuco ¡Qué rico! Y ese año Compartí Y terminé de conocer Mucha gente Y mucha gente Oculta Que estaba detrás del festival Pero que yo quise Integrarla completamente Fueron más de 11 mil Artistas en escena Me da mucha alegría De haber compartido Porque yo dije Es que el festival No es mío El festival es de ustedes El festival es Para que gocemos todo Yo ayudo a empujar En organización Clarita Mosquera Que fue mi chaperona De ese tiempo Que es la señora chaperona Que amo con el alma Que todavía tengo contacto Con ella Me dio la manito En cuanto a la Directriz general Pero ya la organización Completa general Pues la hice Fui yo Me senté La escribí La formé Todo lo saqué de aquí Lo dejé escrito Y quedó el festival Marcado como uno De los únicos festivales En video Que se está grabando Con 60, 80 DVDs Que están almacenados Y lo entregué Cumplí la etapa Y dije Bueno, aquí que seguimos Entré al Dani A trabajar dos años Conocí esa parte Estadística Nacional De dónde salen Las cifras de nosotros Realmente Que van conectados Directamente a la presidencia De la república Termina eso Y viene una organización Estructural De De toda la parte Organizacional Entonces yo preferí Denunciar Estuve dos meses Trabajando Y conociendo Un personal también Que esa línea No la conocía No la conocía Que estuve en Ecopetrol También Y en la represa Con Ingeza Estuve trabajando ahí En la parte De los casinos Y yo dije Una persona Que conocí en Nueva York Que en un restaurante Le di la mano No sabía Que me estaba esperando En la vida Y que él me dijo Véngase para acá Pues no lo pensé dos veces Cogí maleta Se renunció a un 30 Y el 11 de septiembre Estaba aquí nuevamente Pero me vine para Miami Y yo pensaba Miami es la última En la lista Voy a probar Para mí es nuevo Y aquí me quedé Estás enganchado Vine Me tocó que regresarme A Colombia Por unos 20 días Y ya me regresé Y ya el 18 de octubre Dije bueno Aquí arrancamos Vamos a ver qué pasa Pero no esperaba Que La vida me diera La mano Tan bella Como me la ha dado Y que De estos dos años Que he estado aquí Puedo decir Que conocí Una persona maravillosa Que más me arraigó A esta tierra Me casé con él Y El amor lo hace Cumplir uno El sueño más grande De la vida Estar feliz Estoy feliz aquí Viviendo en Pompano Beach Llevo ya dos años Pues la pandemia Ha retrasado De pronto Cositas que se han hecho Sigo ayudando A la gente Desde que puedo Acá En Pompano Mi casa Siempre Lo reitero Y lo repito Siempre El problema Que tengo Mami Cuando tengo Los problemas Con mi mamá Es que mi casa Siempre tiene La puerta abierta Y todo el mundo Entra Entonces Aquí a la orden Todo el mundo Que quiera ir Y con todo el cariño Del mundo Y entonces Me arranqué aquí Me di el tiempo Prudencial De aprender un poquito El idioma Y de Conocer más La cultura de acá Ya pegarme un poquito Más aquí Bueno aquí es Y sí La vida llegó Y me dio Oiga El amor de su vida Está acá Cásese aquí Quédese aquí Y aquí me queden Como nos comentabas Has tenido demasiado Mundo Y llegas a A Miami ¿Hacer qué? Bueno En Miami Uno llega Con una ilusión Como la traemos Todos Cuando sale uno Del país De progresar De salir adelante Pero yo también Me traje Mi will Aquí metido Y me traje Yo El seguir ayudándole Al que le pueda ayudar Con todo el cariño Aquí llegué A hacer informalidad Como estamos Haciendo todos Cuando llega uno Y aquí le dicen a uno Haga el cursito El cursito Le pesa a uno En el alma Y lo pone a replantear Y a evaluarse su vida Pero eso le sirve a uno Porque no es madurez No es conocimiento No es nada Es vida Es la esencia De la vida Aquí uno dice Aquí estoy solo Aquí no puedo decirle A la esquina A la señora Berta A la esquina Présteme 500 pesos Para poder hacer No Soy yo Y yo me responsabilizo De mí mismo Pero Lo que le cuento Nuevamente Yo te conté Con una bendición Grande Porque conocí Una persona Muy linda Que vivo ya Con él Y que Aquí estamos Haciendo vida Pero la vida Que pactamos Es No Cambiar nada Para él Ni él Cambiar nada Para mí Pero sí Cambiarle a todos Entre los dos Eso es lo que Estamos haciendo Nosotros Entonces le ayudamos A mucha gente Hacemos todo eso Espere el tiempo prudencial Que llegara ya La oficialización De los papeles Porque aquí hay que uno Realmente tener las cosas Porque en Estados Unidos No se miente Ni se dice mentiras La palabra cuesta mucho Y si yo llego a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Me llegan los papeles Entonces estoy en el trámite En este momento ya De legalizar mi diploma Como profesional Y pues ya presentarme Ya para algo Mucho mejor Claro que sí Pero Siendo un poquito Más específicos Cuéntame Cómo es que tú Logras ayudar a la gente Desde allá Camila No es fácil Porque Uno dice No Yo trabajo Y yo le mando Y la gente De pronto tiene la idea De que No Son dólares Y no sé qué A veces el necesitado No es el que uno ve En la calle caminar Y que le pide una moneda A veces el necesitado Lo tiene uno El amigo El vecino El que uno tiene Y uno se da cuenta De las situaciones Y uno a veces Como dice Uno solo puede decir Que uno vive Cuando está uno Metido en la casa Y a mí me han dado La oportunidad De estar en la casa De mucha gente Que quiero mucho Y yo sé las situaciones Y más en esta pandemia Tan grande Me doy cuenta Yo mismo me doy cuenta Cuento esto Porque Me mueve el piso Y Hace un mes Se me murió una tía Que no había hablado Con ella Desde que me vine Para acá Y cómo la ayudo Así de sencillo Y yo creo que Sintetizo todo Mandarle el dinero Para que poderla Entreguen De la Fundación Santa Fe Para poderla Hacerle su sepelio Uno quisiera Hacer muchas cosas De verdad Entonces Yo soy de los que Veo esta cosa rara En Colombia Va para la cajita Tengo una cajita Que donde llegó Cosa Y cuando llega Llega a veces Marcada a Colombia Esta es para tal persona Esta es para tal persona Esta es para tal persona Mire que no es lo que vale Camila Pero El estar uno allá Si se posiciona Una en la camisa De allá Me llegó una camisa De Estados Unidos Me la mandó tal persona Para mí eso es Una gran alegría Entonces Pero yo creo que He enviado más plata Que cosas Porque la plata Hace uno Hace uno Se sabe más Mejor distribuir Y Y a mí no me va Yo sé que Yo en este momento En mi oficio De informalidad En este momento Que estoy haciendo Yo me gano mi dinero Y Y yo le digo Mire Y le digo a mi hermana Llévele a tal persona Tal cosa Y le giro Y ella compra Y le dice Mire es que mi hermano Le mandó Ay pero ¿Por qué no se pone Con esa denuncia? Y no importa La satisfacción tan grande De que se cumple Una del millón De necesidades Que tiene todos los días Entonces Yo le digo El que necesita No es el que está En la calle Caminando a veces A veces La hermana de uno El tío de uno El cuñado de uno También necesita Pero son Necesidades silenciosas Que uno les puede ayudar Con el cariño Y los hacen Y como le conté La anécdota De la tía Yo no sabía Pues porque a uno Le da pena a veces Decir las cosas Pero cuando a uno Le da pena Pierde Entonces no hay que tener A veces penas Y hay que saberlas decir Y yo le ayudo a la gente Un amigo que tiene Un tumor grandísimo Yo le estoy mandando Para su medicamento Y así hago No me vale a mí nada Hacer eso Pero lo hago Créame que con un cariño Tan impresionante Ahorita tengo una fundación De una niña Que tiene una escuela De danzas Le dije No voy a comprar nada Yo le mando Todos los regalos De los niños Y son los niños Del río de la ceiba Y aquí estoy con la cajita Comprando cositas Echando 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 Porque la caja Se va para los niños Es un juguete Que me puede costar A mí un dólar Pero ese dólar No significa La alegría tan grande No me queríamos No, a ver Sí, sí, sí Debe ser Muy especial Pero la alegría tan grande De un niño De recibir No es que venga De Estados Unidos No Pero es el recibirlo El día de su Navidad Entonces Quisiera hacer más Pero yo sé Que estoy empezando Y que puedo lograrlo más Más Y es un proyecto divino Y es la intención La que cuenta Como tú lo has dicho Y además de acá También te dedicas A ayudar gente Allá mismo ¿Cómo funciona también eso? También, mira que Como dice la escuela Sin papeles Sin nada De todo eso Aquí ha llegado Mucha gente De la costa Y todos Que son ahora Buenos amigos míos Y yo Venga Yo hacía esto Ahora lo hace usted Claro Uno Cuando llega uno Aquí a esta ciudad Uno dice Uy, me van a dar Nueve dólares Por una hora Eso es un Cujonón de plata ¿Sí? Porque está pensando En pesos Exacto Pero yo ya estoy acá Y yo pienso en dólares Ya uno se acostumbra A pensar en dólares Entonces ¿Qué pasa? Que los que están llegando No es hacer el curso Ni tratarlos mal Ni nada de eso Nada Porque muchas Mi comedor Ha sido comedor De todos Entonces Comamos aquí Y lleven Lleven porque yo A mí me gusta comprar Mucho mercado Y tener arte Y lleven acá Pero sí Le doy un espacito Para que lo conozca Esa es la oportunidad Que se le da Conozca Hágase conocer Y cuando mire Se han hecho conocer Me da mucha alegría Porque tengo una pareja De amigos acá Que son dos señores Que sus hijos Están en Cartagena El señor en este momento Está administrando El edificio Que bueno Y él me dice Yo se lo agradezco A usted Le dije No, a mí no A usted Porque usted se dio a conocer Y esto Y yo siempre les digo A la gente A mí no me den las gracias Por favor Adiós Porque nos tiene con vida Adiós Porque dio la oportunidad Y adiós A mí no me den las gracias De nada Ni a mí me gusta Aceptar regalos Porque Porque si me dan a mí algo Yo sé que a alguien Lo va a necesitar Y yo me lo paso Compre, compre, compre Compre, compre Y casi todos los regalos O sea Dice Ay Pero eso No Y yo creo que Toda la gente Me ha conocido así Loco por el festival Del bambuco Loco por sus reinados Loco por ver A su familia bien Pero me gustaría Que todo el mundo Un día Fuera el ideal Total De que Se sentara uno En la casa Y dijera Hoy no necesito nada Pero lastimosamente Esa es la vida O sea Uno va evaluando Y va evolucionando Y todos los días Quiere y todo eso Y trato a A conciencia A que las cosas Que se necesiten Se cumplan Y cosa que De las personas Lo que más admiro Y que me le quito Sombrero Todo completo Es cuando la persona La encuentro muy humilde Para las cosas Esa persona Es la que tiene Un valor Impresionante Para mí Y Bueno Puedo mostrarle Con mi orgullo Mi familia Muéstralo un poquitito Más hacia el centro Yo creo que aquí Se va mi familia Eso es Esta mi familia Que bonito Que bonito Y Eso es lo que me está haciendo Ahorita compartir La alegría más grande Para todos Él también es una persona Que tiene un corazón bello Y Y nos hemos puesto Una tarea Ayudémosle Miren nacieron unos niños Ellos son cubanos Vamos y dejamos Yo soy de los que voy a Como en macros Colombia Aquí es Cosco o BJ Doscientos pañales Camile Vamos y les dejamos Cositas así Vamos y dejamos Qué bonito Qué bonito Es encontrar gente Como tú Mira que no se encuentran En la esquina A la vuelta de la esquina Muy bonito Lo que me cuentas Qué Qué chévere Solo puedo decirte eso Qué chévere Qué admirable Y ojalá todo el mundo Pudiera tener ese pensamiento Que tienes tú Ese corazón tan grande Y Y pues nada Lo único que te deseo Es que Puedas alcanzar Esas metas Hacer realidad Estos proyectos Que quieres Para cada vez Ayudar a más Y más personas Claro Camila Mira que Uno aquí Estando acá No es que uno llegue Digo me voy para otro país Y me voy a llenar a plata Y voy No 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 el curso, no es fácil, porque cuando uno llega acá, siendo su profesional, todo eso, y empezar uno a barrerle la puerta a toda la persona, ¿sabe yo qué hacía en Nueva York? Le decía a un señor del FBI al frente de mi casa, le decía, yo le barro todo y usted me paga. Sí. Esto mi mamá me jalaba las orejas cuando estaba pequeño para barrer, pues ya se barré, soy especializado en barrer. Entonces, pero eso es iniciativa también de uno. Y yo le digo, hagan el cursito, pero háganlo suave y bien hecho, que aquí uno sale adelante, uno puede salir, no en este país, en todos los países, uno puede salir adelante, porque es que lastimosamente, y me voy a atrever a decirlo, a uno le ven la capacidad y le ven las ganas no estando en la territa. Eso es verdad. Eso duele un poquito, pero no estando en la territa, allá queda uno invisible. Donde uno lo aprovecharan más, donde hicieran las cosas más como objetivo, de meditorio de las cosas. Nuestra territa sería otra cosa. Totalmente de acuerdo. Ojalá sea un punto de cambio en algún momento y de conciencia. Un placer haber compartido contigo en esta ocasión, haberte conocido un poco más. Y conocer tus intenciones y tu lindo corazón. No, y a mis Camilos, le voy a poner, cuando quieran venir aquí a Miami, no le voy a perdonar que aquí en mi casa, aquí hay un cuarto para ustedes también. Cuando quieran venir, su papá también, todos, todos, con todo el cariño, porque ese ha sido mi gran defecto. Nunca cerrar la puerta de mi casa, la tengo otra vez abierta. Claro que sí. Y ojalá y pueda seguirlo haciendo por muchísimo más tiempo y espero compartir contigo también en el futuro. Claro. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, a Humberto, un saludo muy grande, de verdad, muchísimas gracias. Y reitero mi admiración grandísima de la personalidad que tiene él, que se la admiro, y que pues hoy tuve la oportunidad de conocerlo a ustedes los dos y decirle que solamente el tropiezo se lo puede poner uno. La piedra le puede que darle la vuelta y no hay que fallecer en las cosas. Las cosas se hacen porque se hacen. Lo que pasa es que a veces se hacen de a gota, pero cuando usted suma las gotas ya lleva un galón. Entonces no importa, háganme, en lo que yo pueda compartirles desde aquí, desde esta tierrita lejana, desde aquí, con todo el cariño, de verdad. Muchas gracias. Me gustaría saludar a toda la gente que nos ve. Claro que sí. Que no es el sitio donde uno esté, porque en una ocasión me encontré con, en uno de los festivales del BAMUCO me encontré a Héctor Mora y le pregunté que él había recorrido todo el mundo y le dije yo, bueno, usted ha vivido en tanta parte, en tantas. ¿Cuál es el mejor vividero del mundo? Cuéntenos porque me dan ganas. Y la sorpresa es, el mejor vividero es donde están sus afectos. y mi amor lindo, mi madre querida la tengo en Neiva y ese es mi mejor vividero allá. Y ahora tengo un gran amor de vida y ese es de acá. Sé que tengo dos y lo quiero compartir con todo el mundo. Entonces no dejen los afectos afuera, que ese es el mejor vividero para mantener. Muchas gracias. Ay, ya saben qué consejo tan valioso que nos da hoy, Carlos. Y pues nada, que estés muy bien. Muchísimas gracias a todos y saludos a todos. No olviden que aquí estoy para ustedes. Porque uno se hace porque ustedes lo hacen. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues nada, muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Espero que les haya servido este espacio que pueda contar con su participación en la siguiente edición. Ya saben, los personajes invisibles al contar sus historias nos enseñan otras formas de ver la vida. Finalmente, ya saben, recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto de las noticias más relevantes a nivel mundial. En Twitter estamos como Visión 2020 Raya al piso N, en Facebook como Visión 2020 y la página web, el portal de noticias es www.vision2020noticias.com. No siendo más, que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Visión 2020 noticias presentó Colombianos a la vista. La historia de los colombianos que ve el mundo. Condujo Humberto Calderón.